Pronto estarán aquí. El área metropolitana de San Salvador tendrá muy pronto un moderno, confortable y seguro sistema de transporte público. Los primeros autobuses de un total de 190 procedentes de Brasil arribarán a El Salvador antes que finalice este año. Limpio, seguro, eficiente, que es lo que tanto espera la población. Vamos a tener un transporte moderno. Citrams Presidencia Funes. Buenos cambios. ¡Gracias!